El capitán general siempre pone orden en el terreno de juego. Godín da órdenes constantemente al resto de sus compañeros, cada vez con más intensidad. Habla y corrige a Tomás, pide que los suyos se abran y vayan hacia arriba. ¡Afuera! ¡Afuera! Órdenes que en el día de ayer parecían no calar del todo en el conjunto colchonero. Morata ganaba la partida a Godín por arriba, el Chelsea llegaba con peligro, las ocasiones no se paraban de suceder. Y cada balón dividido, cada balón en el área era o bien rematado por los londinenses, o despejado con muchas dificultades por los atléticos, pese a ir ganando 1-0. En el campo las sensaciones no eran buenas, hasta que terminaba llegando el tanto de Morata, anticipándose al marcaje de Lucas. Desesperación del Cholo desde la banda y de Godín en el terreno de juego. Simeone dio entrada a Jiménez por Tomás, cinco centrales para intentar parar al Chelsea, aunque el destino ayer iba a ser muy cruel con el Atleti. Casi al final del encuentro, Coque hacía una falta a David Luiz, falta que culminaría con el definitivo 1-2. Una jugada ensayada del Chelsea y un error garrafal de la defensa colchonera. El cuero llega a la banda derecha y los tres centrales salen a por el español, dejando totalmente solos a tres jugadores del Chelsea. Gol en el minuto 93. La última jugada del encuentro en la que el Cholo veía desde la banda. Cómo se le escapaba el empate. Resignación del entrenador argentino. Las caras de los colchoneros al final del partido. Resumían la historia perfectamente. Un encuentro en el que no vimos a ese Atleti férreo en defensa. A ese Atleti impenetrable. Ayer la imagen fue otra. Ayer el partido en el Wanda Metropolitano se puede resumir en dos palabras. Es control defensivo.